Más respeto para el esposo Perdón, entonces, amor Mire, me quiere dejar sin esposo Y dale permiso a él, ve No, hombre, no, entonces, está perro, está perro, está perro ¿Por qué? Es una broma, amor Es para que lo relajemos, nada más Yo te voy a dar por pico Mire, se me va a enojar Amor, amor, no te enojes ¿Qué le haría usted, Alejandra? No, por Dios Haríamos hipotillas Cinco tíos, ¿cuántos cinco tíos me pegarían? Unos cinco, amor Cinco, cinco tíos, amor, ¿cómo vamos a hacerlo? Ay, los acostamos y ellos los despabilamos Vamos Denle un consejo a Alan, que no tienen niños, ¿usted? No, solo es de acostar, sí, se despabila y cabal ¿Qué le dice algo que tiene que comer para que pegue? No, estoy libre de comer, si lo importante es comer Allá, andale, digo yo que no está lo más delicado de donde nació Ay, usted tiene que buscar uno, si no hay nada de hielo, pa Imagina Almero Almero granito Almero granito Pero bueno Los más ricos que hay Garantizado 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 ¿Sabes?